...de la celebración, a través de Cristian que quiere recoger la pelota, tremenda la jugada, tremendo el fallo de David Fernández, apuraron el costado derecho, en el último momento no acierta Joto a despejar, se le muere la pelota antes de que vaya a golpear, se la deja muerta fantásticamente, ni pintada para Wanderson, entre Cristian y Joto aparece el brasileño y en boca de...